Hola, bienvenidos a LibreVaya, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación de Docker en Debian y forma parte de una serie que vamos a ir haciendo poco a poco, en mucho apuro, de la serie Docker. Les dejo el enlace de esta serie en la descripción del video para que no se pierda ninguno de los videos y además dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreVaya.net. Debian tiene en sus repositorios oficiales el paquete de Docker con el nombre de docker.io. ¿Por qué? Porque hay un juego, creo que se llama... No, porque hay otro paquete que se llama Docker, que es el panel ese que se te pone abajo y entonces parece que para evitar conflictos le puso docker.io. Si quieres instalar este paquete, pues simplemente haces un apt install docker.io y ya vas a tener instalado Docker. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta versión, creo que la última versión de Docker es la 27.1.2. Vamos a buscarlo en Wikipedia. También pudiéramos buscarlo en el sitio de Docker, pero vamos a ir más rápido a Wikipedia. Vamos a ir aquí y vamos a ver que la última versión es la 27.1.2 del 13 de agosto, hace aproximadamente una semana. Entonces, hay una diferencia entre 20.10.24 y 27.1.2. Hay que tener esto en cuenta. Que vamos a instalar la última versión de Docker desde los repositorios de Docker. Y para ello, pues nos vamos a docs.docker.com Luego vamos a la parte que dice manuals, luego a la parte que dice Docker Engine e install y luego a Debian. Como pueden ver, aquí está. Puede tener un resumen de lo que es la instalación. Luego viene para CentOS, Debian, Fedora, RedHack Enterprise, Linux, SLES. No estoy muy al tanto de esta plataforma. Ubuntu, Raspberry. Y también puedes hacer una instalación de los binarios. Quiere decir esto que sí. Ni su distro no está en esta lista que está aquí. Entonces puedes incluso descargarse los binarios e instalarlo. Claro, tiene que ver también la arquitectura. Pues instalarlo en Debian es muy, muy, pero que muy fácil. Y lo otro es que si puedo instalarlo en una máquina virtual, sí, si puede instalar Docker en una máquina virtual, lo vamos a ver ahora mismo. Está disponible para Debian 12, Debian 11. Es muy fácil, además, actualizar de Debian 10 a Debian 11, incluso de Debian 11 a Debian 12. Yo lo voy haciendo cada vez que sale una versión de Debian y no he tenido problemas. e incluso teniendo servicios de Docker ejecutándose. Hago la actualización y, bueno, no hay ningún problema. Claro que tiene que tener en cuenta, además, el repositorio. Pues vamos allá. Lo primero que tiene que hacer es que si se instaló Docker desde aquí, desde los paquetes oficiales de los repositorios de Debian, debe desinstalar esos paquetes con este comando que está aquí. Se lo copia y lo ejecuta. Y esto le va a desinstalar cualquier paquete relacionado con Docker.io. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar Docker.io? Bueno, que está en los repositorios de Debian oficiales, que está recontraprobado y eso es bueno. La desventaja es que no tienes la última versión de Docker.io. Entonces, bueno, como es muy fácil instalar Docker.io, hoy lo vamos a hacer desde los repositorios que ofrece Docker como tal. Entonces, simplemente es coger esto que está aquí, lo puede incluso copiar y pegárselo en un script y ejecutarlo todo como si fuera un solo comando agrupado o este conjunto de comandos agrupado en un script. Yo lo voy a hacer paso a paso y para ello yo tengo una máquina virtual aquí con Debian, una máquina virtual en VirtualBox. Tenemos una serie de VirtualBox aquí en el canal y tenemos Debian 12 aquí actualizadito, bien actualizadito. Podemos ver que aquí no nos da la última versión en la versión específica de Debian, pero eso lo podemos usar aquí con KTC Debian, 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 Debian version. La 12.6, por lo tanto, estamos al día. Vamos allá. Vamos a ejecutar el primer comando y el primer comando es actualizar el sistema operativo. Actualizar el sistema operativo que ya está actualizado, pero bueno, para que puedan ver, puedan observar. Lo segundo que vamos a hacer es instalar los certificados y curve. Certificados del sistema y curve. Instalamos los certificados del sistema. En este caso, los certificados están instalados instalados y lo que se instala es curve. Luego nos creamos el directorio donde va a ir la firma digital de Docker. Luego nos descargamos la firma digital y la salvamos en ese directorio que acabamos de crear. Luego le cambiamos los permisos a solo lectura o mejor dicho, le agregamos el permiso de lectura y agregamos entonces el repositorio. ¿Dónde va a estar el repositorio? Va a estar aquí en este ficherito que está aquí. Ok, estoy buscando aquí la arquitectura. Bueno, aquí realmente lo que está imprimiendo es la arquitectura. Puede ejecutar acá. Es interesante. Y esto sería bueno que lo compruebe antes. La arquitectura es AMD64. Quería decirle que compruebe la arquitectura porque, mira, me fui, pero bueno, no importa. Aquí está. Lo que les decía. Tiene que comprobar la arquitectura de Debian antes de instalarlo. Y aquí puede ver que es compatible para AMD64, ARMF, ARM64. Y para esta otra arquitectura que está aquí, que no estoy muy al tanto. O sea, tiene que primero comprobar la arquitectura y lo puede hacer con este comando que acabamos de ejecutar. Luego el version number, version number, version number, eco... No está. No, claro. Lo que pasa es que era lo que hacíamos. Aquí lo que pasa es que lee el... Vamos a ver. En realidad es esto que está aquí para desglosar ese comando. Ok. Ahí está. Lo buscó de dónde? De este ficherito que está aquí, que era el que teníamos acá. Aquí está el version number, version number, version name. version 12, version, version... Lo raro es que no veo el version number acá. Pero tiene que estar. Tiene que estar porque... Ah, no. Lo que es el version code name, ¿eh? No sé de dónde saqué el version number. Aquí, que es este que está acá. Bien. Todo bien. Ya desglosamos este comando que está aquí. Ahora sí vamos a ejecutarlo. Vamos a copiarlo de nuevo para que no nos dé ningún error. Bueno, pues... Si caí un error, no copió lo que era. Ahora sí. Ok. Ya agregamos nuestro repositorio. Lo puede comprobar aquí. En este ficherito que está aquí. Como pueden ver, aquí indica dónde está la firma digital. Y luego el repositorio como tal. Luego actualizamos nuestro sistema para actualizar la definición de los repositorios. Ok. Aquí nos está diciendo algo referente a Calyx. Pero bueno, lo estamos haciendo en Debian. Y por último es ejecutar este comando que está acá. Bueno. Ya ejecutamos este comando. No sé por qué ahora. El botón del mouse, el botón del medio. Le damos entonces pegar. Aquí. Perfecto. Le decimos que sí. No sé por qué. 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 me instala git acá está me instala git por defecto me instala git como parte de las dependencias de docker por lo menos de esta versión de docker quiero decir esta versión que está en los repositorios de docker habría que ver si la versión oficial pero para ello bastaría con buscar por ejemplo apt show docker.io y buscar las dependencias acá están bueno todas las dependencias depende de depende de todo esto las librerías que están acá pues no, al parecer no depende de git habría que, sería bueno instalar ese paquete a ver si me instala git o no me instala git ahora bastaría con ejecutar docker version para ver la versión 27.1.2 tal y como habíamos comentado y lo último que podemos hacer en este video por lo menos es ejecutar el contenedor run hello world si, me lo ejecuta aquí está claro, como aquí me lo descarga me descarga la imagen y ya tenemos docker funcionando bueno, este es el primer video de esta serie hemos comentado por lo menos hemos hecho mención a docker en varios videos aquí del canal entonces lo que vamos a hacer es ir agregando videos a esta serie por este momento es todo nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres vamos a ver